Bueno, retomando con lo que sería la descripción de cada pieza ahora sería el momento de explicar más en profundidad lo que tenemos aquí en pantalla la placa madre o MOVO como se le dice abreviadamente en inglés la placa madre también digamos que puede ser un mundo si es que no lo tienen claro ya que a la hora de los dispositivos o los demás periféricos que se conecten a esta placa hay una enormidad de placas diferentes en este caso lo que tendremos aquí que se ve en pantalla los procesadores, como mencioné antes, esta es una placa para servidor marca Supermicro que utiliza procesadores Intel Xeon eso también es un detalle importante actualmente el mercado está, en este caso por un lado Intel y por el otro serían los procesadores AMD eso es un detalle no menor ya que hay placas que solamente funcionan para Intel procesadores Intel y otras para procesadores AMD entonces eso también es un factor importante a la hora de elegir placa madre ya que tengo que ver la compatibilidad con los procesadores que le pienso colocar en este caso como dije anteriormente estos procesadores son Xeon que serían la línea de servidores ya que para la línea de escritorio o desktop estarían los famosos i7 o i5 o también los i3 que son menos potentes para este caso necesito una potencia digamos significativa ya que este equipo se utilizará para renderizado por cpu y los Xeon me dan una buena digamos precio rendimiento específicamente este modelo Xeon me da una ventaja sobre lo que sería un i7 otro aspecto que hay que considerar siguiendo el tema de los procesadores es que un procesador tiene un determinado socket para funcionar socket sería en este caso el calce del procesador acá voy a mostrar el procesador más en detalle como pueden ver este es el lado que iría conectado a lo que sería la placa madre sería montado acá acá en este caso por el tamaño y las características este sería un Xeon modelo X5650 que viene a ser para socket LGA36 perdón 1336 no 1366 perdón me había confundido para el socket 1366 eso significa que mi placa acepta socket 1366 y necesito sí o sí colocarle un socket procesador que tenga el mismo socket si se utilizara otro por ejemplo otro modelo que hay bueno hay una cantidad importante de modelo entonces eso también puede llevar a la confusión este socket no es un socket digamos de última generación ya es un socket que estaría descontinuado pero la ventaja es que en temas de precio rendimiento es una alternativa bastante interesante actualmente lo que hay más potente serían los procesadores socket LGA2011 V3 esos cuestan un dineral así que en este caso no está la posibilidad pero este equipo es bastante potente y por el precio es muy buena alternativa entonces a modo de resumen de lo que acabo de decir que placa madre va de la mano con el procesador que ustedes quieren colocarles y tienen que ver que el socket sea equivalente esta placa madre dual Xeon socket 1366 y procesador Xeon X5650 y el mismo socket así que ahí ya no tendrían problemas en ese aspecto lo otro sería el tema de la RAM siempre es importante saber cuál es la RAM que soporta mi equipo ya que también ahí pueden haber aspectos que sirven a la confusión la RAM de este equipo como dije en la introducción hay componentes que no son equivalentes con lo que serían piezas de servidores con las piezas de computador de escritorio acá tengo un módulo de RAM que a simple vista pareciera un módulo que podría funcionar también en una placa de Gamer o de escritorio pero no es así acá como pueden ver las conexiones que tienen la placa es diferente si ustedes tratarán de calzarla en una placa de esto no les va a entrar así que ni siquiera lo intenten porque simplemente se podrían dañar ambos dispositivos estas placas, perdón, estos módulos de RAM también en el aspecto que son similares son en lo que serían las velocidades la rapidez de acceso de estas memorias que se conocen como DDR, DDR2, DDR3 y ya la más actual que ya está empezando a brotar de a poco DDR4 en este caso en particular estas memorias RAM son DDR3 acá tengo una DDR3 de 8 GB este equipo como esta placa madre como tiene 6 módulos me permite colocar puedo colocar 8 de estas memorias RAM sin problema con lo que podría tener 6 x 8 48 GB de RAM en este equipo aunque también esta placa como dije anteriormente me soporta incluso como tope 96 GB de RAM eso significaría que podría utilizar módulos en vez de 8 GB hasta 16 GB pero ya el tema de tanta RAM ya ese precio saliera demasiado este equipo con 32 GB de RAM sería un equipo bastante bueno en rendimiento o sea, sería difícil poder utilizar toda esa capacidad de RAM por decir, renderizando es bastante difícil o sea, podría llegar a ser pero sería una escena sumamente compleja y no tendría optimización para requerir tanta RAM así que ahí ya hemos resumido dos partes importantes lo que serían procesadores y nuestras memorias RAM otro componente que también es importante sería la tarjeta de video aquí en estos puertos que se ven acá serían los puertos que me permiten hacer la conexión es importante tener en cuenta que hay placas también que tienen multipuertos en este caso el puerto que tenemos acá el que se ve en negrito sería nuestro puerto que permite conectar la tarjeta de video este se conoce como el puerto PSI Express hay placas que tienen más de un puerto PSI Express que eso ya sería ideal en el caso que quisiera montar un equipo que tenga múltiples tarjetas de video ya sea que lo utilice para juegos de video para correr con modalidad SLEE o CrossFile de AMD o también usarlo para cómputo por GPU que eso también se utiliza bastante ahora entonces allá tendríamos el puerto PSI Express que también es un tema importante considerar que según la fuente perdón según la tarjeta de video que ustedes coloquen va a ir de la mano con la fuente de poder que ustedes vayan a destinar a su equipo ya que hay fuentes de poder de todas calidades y potencias y la tarjeta de video sobre todo las más potentes llámese una Titan Z por decir es un equipo que usa un dispositivo que tiene un importante consumo energético entonces yo necesito una muy buena fuente de poder para que el equipo sea capaz de operar lo que se ve acá ahora acá en detalle serían simplemente los conectores SATA estos son los conectores que me permiten conectar los dispositivos en este caso los discos duros acá yo tengo el disco duro como pueden ver aquí está enfocando y acá yo tengo el conector SATA en este caso se pueden ver que es exactamente el mismo de acá y este otro de acá sería el de corriente se enfoca aquí este sería SATA y este sería el de corriente que este viene en la fuente de poder la fuente de poder es como un pequeño pulpo lleno de diferentes conectores pero cada conector tiene su lugar específico en la placa madera así que no es para confundirse eso sería como los principales detalles de la placa madre como ven no es tan complejo el tema en sí aquí uno puede ver muchos muchos circuitos muchos condensadores y todo eso pero la placa madre en sí la información como más importante que nosotros necesitamos saber no es tan compleja aquí es un detalle y también podemos ver aquí en lo que sería la parte trasera donde nosotros haremos las conexiones a la placa madre tenemos acá lo típico que sería en este caso el conector de teclado o mouse que bueno en esta placa es todavía bastante antiguo ya que actualmente ya nos ocupan estos conectores tan antiguos sino que son los USB y como se puede ver acá la placa tiene dos esta placa también como dije anteriormente tiene gráfica integrada la placa por eso tiene esta salida de video análoga cuando ustedes vean una placa con este conector es porque tiene video análoga o a veces puede tener incluso un DBI o un HDMI que son más modernos y los conectores de red en este caso esta placa como una placa de servidor contiene dos puertos de red así que ahí no pierde como velocidad en transferir ya que puedo utilizar las dos conexiones al mismo tiempo así que eso sería como en ese aspecto y también acá como pueden ver en la placa esto de acá serían los conectores de la fuente de poder aquí se va a alimentar la placa madre de la fuente de poder así que ahí después voy a mostrar como sería ese conector y también estos otros conectores de acá así que eso sería como en pequeño resumen como las partes más importantes que tiene la placa madre y en el próximo video seguiré explicando lo que serían los demás componentes para no ser tan largo este video gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!